Muy buenas a todos y a todas las cabecitas que tal estáis, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Inazuma Eleven Espero que estéis todos y todas muy bien y en el día de hoy he decidido traeros un vídeo muy épico de Inazuma Eleven Donde hablaremos de toda la actualidad sobre Inazuma Eleven y la semana que viene que estaré en Bigucia También os he preparado un vídeo de Inazuma Eleven que espero que os guste y si es de Inazuma Eleven o Strike Ya sabéis que últimamente no me apetece mucho jugar al juego, pero bueno he encontrado un poquito de emoción con una idea que tengo por ahí que está bastante top Y en el día de hoy os traigo un nuevo y épico vídeo de Inazuma Eleven sobre todas las noticias que están llegando últimamente Porque hay noticias muy tochas, hay noticias muy épicas que os van a poner muy felices a todos y a todas Estamos hablando de noticias muy tochas, noticias muy épicas que quiero comentar aquí en el canal Y además son cosas que quiero que los comentarios se debatan porque es algo que hablamos ya hace tiempo en un vídeo anterior Pero hoy se puede digamos que decir que es oficial Así que espero que os guste muchísimo este vídeo cabecitas, espero que en el día de hoy os moles toda la información que he recopilado para el día de hoy Y que la disfrutéis que es lo importante, cabecitas vamos a por el vídeo del día de hoy Let's go Empezaremos con la noticia más importante, más reciente, más tocha digamos para mí, vaya para mí Y es que posiblemente ya tengamos fecha del juego, posiblemente Estaréis viendo en pantalla una página llamada Taobao, que es como una página de venta online digamos de videojuegos y de productos electrónicos O yo que sé, de cualquier cosa, es como un Amazon pero japonés, por así decirlo ¿no? Entonces vemos aquí que lo que está registrado o lo que está en venta son los juegos de Inazuma Eleven Ya sea el de Nintendo Switch, tanto el de PlayStation 4 y está pues a un módico precio de 398 yen Casi 410, que equivale a casi 70 euros en España, o sea una maldita locura Pero yo creo que es el precio estándar que se hay a día de hoy con los juegos torsos Entonces la cuestión que recita es que hay algo muy importante Y es que se supone, según se puede ver, no sé si aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí No sé dónde lo pone, o por aquí lo pondrá, imagino Dice que el juego y la fecha marcada para este juego sería septiembre de este año Entonces yo me estoy rayando Repito, me estoy rayando Pa' aquí cojones, se dice que va a salir a principios de verano Cuando seguramente lo tengamos en julio, finales de julio o agosto Ojalá salga antes Pero principios de verano, yo entiendo Finales de junio, principios de julio Yo entiendo eso, vaya, yo es lo que entiendo Pero bueno, aquí tenemos tanto, pero bueno El juego ya se puede pre-comprar, ¿no? Como que está aquí en pre-venta Y bueno, pues aquí lo tenemos, vaya O sea, se supone que la fecha está marcada Os dejaré el enlace en la descripción, si me acuerdo Y como os digo, según marca esta página Se dice que en septiembre estaría Se dice Otra de las noticias, y no menos importante Sino que esta es muy torta también Bueno, yo creo que esta es más torta que la otra De hecho, y es que se ha confirmado Que va a haber una demo de Inazuma y Reven Ares ¿Cuándo, Poppy Garvey? ¿Cuándo la tendremos? ¿Cuándo se podrá descargar? Caima Garcita, porque la demo No la vamos a poder descargar en ningún sitio Ni nada, porque la demo Va a estar disponible en un evento De Japón, que si no me equivoco Se llama Next Generation World Hobby Fail 18 Summer Ahí lo tiene Que se va a celebrar el día 23 y 24 de junio Es uno de los eventos más tortuos En Japón, a lo que es a nivel Nacional en Japón, y allí Level 5 ha confirmado que va a haber Disponible una demo jugable En un stand que ponga Level 5 sobre Inazuma Eleven O sobre todo los juegos que vayan a presentar Después del E3 Que eso ya es otro caso adelante La cuestión que a visitas es que Al estar confirmando que va a haber una demo Es algo muy increíble Porque posiblemente luego esta demo Si gusta mucho, si es una demo muy reclamada Además, que aparte de todas las filtraciones Que va a haber, o sea, vamos a ser sinceros El día 23 y 24 de junio Vamos a ver los primeros gameplays Seguramente De lo que es El juego de Inazuma Eleven Porque la gente grabará Y dirá Hostia Esto lo voy a subir a Youtube Por lo tanto hay que estar muy atentos Todos y todas Porque esos días La gente va a subir un montón de vídeos Un montón de cosas Y vamos a tener un montón de información que analizar Cosa que me encanta Porque quiero hacerlo Así que Ya suponiendo El tema de lo que puede traer esta demo También quiero que en los comentarios Debatáis un poco Porque Vamos a ver Hablando de una demo ¿Qué puede traer esta demo? Yo sinceramente creo Bajo mi punto de vista Vaya, creo Que en esta demo Lo que veremos Es un poco de libertad ¿Vale? Nos moveremos Por un espacio reducido Ya sea pues Por ejemplo El barrio de Tienda Ya sea por ejemplo El instinto de Raimon Podremos a lo mejor Jugar pachangas Con unas quads Que llevemos en esta demo A lo mejor Podemos jugar un partido final O a lo mejor Jugaremos un capítulo especial ¿Vale? O a lo mejor Jugamos un capítulo del juego ¿Sabes? Pueden ser muchas cosas Igual es una demo En la que tú puedes elegir A distintos equipos Y juegas un partido Luego tienes La fase de exploración Pueden ser muchas cosas ¿Vale? Pueden ser muchas cosas Y la mayoría de ellas Me agrada bastante Pero estamos hablando De que echéis Una presentación Al público Del juego De Natsuma Eleven Entonces Tiene que ser algo Muy top Pero como os digo Hasta el día 23 y 24 de junio Hay que esperar Pero Aigo Saigo Ya no queda nada En verdad Ya quedan dos semanitas Para que esto ocurra Además Que se viene el E3 Yo no sé si Nintendo Presentará algo De Natsuma Eleven En el E3 Que ojo cuidado Ojo cuidado O Sony Ojo cuidado La verdad es que Este veramito Hemos tenido Muy poca información Sobre el tema del juego O sea O algún trailer Que es de 15 segundos Que se ha enseñado O sea Muy poquilla cosa ¿Vale? O sea La verdad es que Este veramito Hemos estado Bastante escasos De contenido De Información Y No sé La verdad es que Yo creo que Tampoco Lo están haciendo mal Mucha gente Se queja sobre eso Pero Tened en cuenta Que cuanto más Enseñen es peor Yo Al menos Os voy a poner Este caso No sé si consideráis O no Pero yo Pokémon Soy Luna Un juego que tenía Tantas ganas Al principio Al final Lo cogí sin ganas Porque dije Si es que Ya lo he visto Todo Ya me han enseñado Los iniciales Las evoluciones Tu prima Maricarmen Que vive en la ruta 42 Se salía todo Entonces Lo que se está haciendo Está bastante bien Nos enseñaron Un gameplay Que es lo que queríamos Nos enseñaron Lo justo Y ahora Todo lo que necesitamos ver Lo estamos viendo En el anime Por lo tanto Está siendo todo Muy top Así que nada Se acabó el vídeo No sé si esperabais algo más La verdad es que Las noticias Como se acaban Son muy tostas Cortas Pero tostas Y Ha estado bien Así que espero Que os haya gustado Muchísimo este vídeo Como digo La semana que viene Tendremos un vídeo De Imasuma Muy épico Espero que os guste Espero Y nos vemos En el próximo vídeo De información Pondete en los comentarios Que os ha parecido La noticia Si creéis Que va a salir En septiembre Si creéis Que el juego La demo jugable Como creéis Que va a ser Etcétera Espero que os haya gustado Cabecitas Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau